Reunidos en la central de maquinarias transportistas pertenecientes a la Alianza de Transporte, Pasaje y Turismo, Delegación Cuenca se pronunciaron a favor de la candidata a la presidencia municipal por el Movimiento Ciudadano, Guadalupe García Almanza. Los representantes de al menos 35 empresas transportistas conformadas por 400 choferes y 400 postureros reiteraron el apoyo a la banderada de Movimiento Naranja, quien ha integrado a su planilla a dos concesionarios del transporte, José Guadalupe Contreras Magallón y Carlos Cobos Gamboa. Ángel López Gómez, vicepresidente de la Alianza de Transporte, dijo para los medios que Guadalupe García Almanza es la única candidata que se ha acercado con propuestas viables para el sector transportista en el municipio, por lo que han decidido sumarse a su campaña política. En el apoyo y la primera vez que nos toma en cuenta algún partido político como transportista, ya que en ningún momento queremos ser enemigos de la sociedad, nuestra inquietud es agarrar e ir de la mano con ellos, siempre y cuando alguna autoridad nos eche la mano, porque nosotros, si ustedes lo saben, damos un subsidio del cual el gobierno no nos da nada, más sin embargo eso es de la bolsa de nosotros. Por su parte, el presidente del Consejo Administrativo de Autotransporte de la sección 119, Mauro Lavalle Sánchez, aseguró que es momento de que una mujer gobierne Tuxtepec y con un equipo de personas que no hayan estado involucradas anteriormente en la política. El proyecto que traen es muy bueno porque nosotros no habíamos visto tanto cambio que se quiere hacer y es el momento adecuado para que una mujer suba al poder, ya que nosotros ya nos cansamos de ver tanto que nomás son los mismos y los mismos y los mismos, y ahorita es un movimiento que está compuesto por tanta gente que no ha ido nunca a la política y nosotros por eso estamos de acuerdo en darle el apoyo a la contadora, porque sabemos que ella va a ser la triunfadora. Juan Castañeda Leiva, representante de Autobuses de la Cuenca, invitó a la ciudadanía a sumarse al proyecto de García Almanza, ya que dijo es la opción más viable para dirigir el rumbo del municipio. Estoy de acuerdo en que haya elegido una mujer porque ya debe ser beneficioso para el pueblo, la ciudad, que nos gobierne una mujer porque en mi casa me manda mi mujer, y entonces estoy de acuerdo que ella tiene mejor mando y de los centavos de los cuales nosotros pagamos impuestos para revertirlo en obras, del cual necesita Tuxtepec, de volverlo a levantar porque el anterior mandato que estamos viviendo completamente está perdido. Más empresarios del transporte urbano presentes en la reunión reiteraron su respaldo a García Almanza y dijeron que trabajarán los días que restan de campaña para promover el voto en las colonias y comunidades de este municipio. Con imágenes de Jorge Acevedo, informó Ernesto Bamboli Joven.